saludos tuto suscriptores bienvenidos una vez más a este tu canal tuto virtual señores estamos más que contento gracias a todas aquellas personas que están apoyando el canal le tengo buenas noticias a todos los seguidores nuestros a todas las personas que comparten con nosotros mi gente ya tenemos nuestra página habilitada nuestra página de tuto virtual la página se llama tuto sonido tuto sonido usted la encuentra en instagram y en facebook por favor vaya y sígala y todas aquellas consultas que las personas tenían que querían hacerla en privado bueno ya lo pueden hacer por ahí vaya y sigue esa página se le voy a dejar el link ahí abajo en la descripción nuestra página es totalmente nueva estamos iniciando desde cero por lo tanto sea una de las primeras personas que se suscribe y que nos siguen así es que vamos el mambo qué tema vamos a hablar hoy los componentes que nos dan esa frecuencia alta en nuestros baffles en nuestras bocinas en nuestros cajones en nuestro lo como usted le llame mira acá tenemos lo que son los estos son driver tenemos los drivers vamos a hablar acerca de los drivers y de lo que son los twitter esos son los componentes que nos dan las frecuencias altas y vamos nosotros a desglosar esto y vamos incluso a ver qué es lo que trae dentro y que cuáles son los consejos que podemos darle para que usted también cuide sus drivers y tenga un buen aprovechamiento de lo que es ese tipo de componente que necesitamos para nuestros equipos así es que mano a la obra vamos allá ok aquí tenemos ya lo que son los como le dije ahorita los diferentes difusores tenemos vamos a ver la característica de cada uno de ellos acá tenemos este más pequeño que es un cara cara audio marca 350 watts este que es de la marca berringer y en la especificación le dice acá en la característica que es como acá dice acá de 30 audio perdón de 30 watts 30 watts pero esos 30 watts aquí nos dicen que son los 130 watts continuos y pico es 120 watts a 8 como pueden ver este es un driver que es de plástico su estructura es de plástico seguimos acá y tenemos lo que es un twitter punta de bala este es de la marca comando 400 watts dice ahí 400 watts pero vamos a creer de 4 dice a 8 on de impedancia o sea que voy a utilizar de 4 a 8 un otro driver que este driver es de la marca boys como te han visto ya una marca ya que todos conocemos casi mente y a 400 watts nos dice acá que vamos a hacer vamos a abrir este vamos a ver qué es lo que trae como pueden ver acá tuve que abrirlo con lo que es una llave allen aquí vemos que esto lleva lo que es una cubierta de plástico y acá están los conectores abre fácil y acá lo que tenemos la parte de la bobina ok aquí tenemos lo que es una bobina debe ser muy cuidadoso porque esa bobina son muy 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 frágiles tenemos que tener mucho cuidado con ellos esta bobina va incrustada acá en esta parte acá que es como ven acá tenemos lo que la roca esta roca es para poder hacer esto unir el driver con lo que es un difusor aquí tenemos un difusor de la marca comando también iba de esta forma tenemos aquí el driver de plástico del berringer este yo no lo voy a abrir porque ya éste tiene la misma función que éste o sea estos dos son iguales este driver por lo visto sufrió lo que es un calentón lo que le decimos se calentó y como ven está un poco maltratado tiene una bobina está rodeado por una bobina externa acá en esta parte y tiene esta parte acá que funciona que es donde se emite lo que son las frecuencias como ustedes ven esto está como en el aire pero pegado de acá y de acá es donde salen ese sonido de las frecuencias altas que nosotros que estos twitter perdón que estos drivers manejan aquí pudimos ver ya los dos drivers que son diferentes ahora vamos a ver este este twitter si se dieron cuenta aquí nosotros no vimos no vimos presencia de ningún tipo de imágenes aquí podemos ver que la bobina de este va incrustada en esta parte de acá no lo voy a destapar porque está sellado ahí no quisiera yo dañarlo entonces como veis nada más queda la punta de bala afuera y retiramos esta parte en el momento en que se le dañe es que se te dañe un twitter que ya no funciona lo que hay que cambiar es esto no es volver a cambiar el twitter porque es bueno tener conocimiento de lo que tú estás haciendo personas que a veces se le dañan twitter y lo que van y compran otros tú no tienes que comprar o todo lo que tiene que comprarles la bobina que lleva ese twitter y ahí tú las reemplazas consejos van los consejos cuando usted compra sus drivers y lo vayas colocar en sus bocinas o en sus cajones por favor trate de comprarlo todos de la misma marca esto le va a facilitar a usted lo siguiente si son todas las mismas marca van a tener van a emitir un sonido uniforme hay personas que me han preguntado que es mejor driver o twitter pues tengo para decirle que según mi experiencia es mucho mejor trabajar tanto con driver como con los twitter también lo único que no compre esos twitter de plástico que son desechables porque usted sabe que el que compra cosas desechables así mismo será el sonido desechable entonces trate de hacer un esfuerzo comprarse uno twitter bueno y que al final de la batalla usted pueda por ejemplo si se le dañó no tienen que tirar lo completo sino solamente comprar la bobina que sale quizá en los que el mismo que puesto un twitter de esos baratos driver con twitter creo yo que es la mejor combinación porque porque tanto el driver tira una frecuencia que son mucho más tirado a lo que son la parte media alta y los twitter tiran puramente lo que son las frecuencias alta entonces se puede llegar a dar un rango completo casi mente así es que te recomiendo que lo combine twitter con driver después les voy a enseñar a ustedes como yo combino tanto los twitter con los drivers y para que usted también pueda hacerlo recuerda seguirnos en instagram como tutos sonidos tanto en instagram como en facebook muchas gracias señores recuerda compartir dar like y comentar comparte esto con las personas que sabes que lo necesitan venimos con nuevos temas de interés para toda la comunidad de lo que son los tutos suscriptores hasta la próxima